Muy buenas noches, ¿cómo les va? Deportes aquí en Noticiero Nueva Edición Central. Le contábamos que la Liga Chaqueña renovará autoridades. Vamos a presentar a la lista Inclusión Liguista. Está con nosotros el presidente de Don Orione, integrante de la lista Inclusión Liguista. Hablamos de Osvaldo Nardoni. ¿Cómo andamos, Osvaldo? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a toda la gente y a Canal 9. Bueno, ¿cómo surge esta Inclusión Liguista? Sí, surge a través de los clubes. La verdad que con muchos dirigentes hemos venido trabajando hace aproximadamente dos o tres meses. Nos juntamos y, bueno, juntamos propuestas entre todos. Y, bueno, ya agradezco a los presidentes por confiar en mí para poder presidir esta nueva comisión directiva que, si Dios quiere, podríamos estar al frente de la Liga, en la cual hay justamente lo que habla. La inclusión en la cual hay mujeres dentro de ella y muchos jóvenes también y con gente con mucha historia dentro del fútbol y dentro de la Liga. Así que, contento. ¿Cuál va a ser el eje de la gestión? El eje de la gestión es llevar a las reuniones de la Liga que se hacen los lunes y ponerla a la mesa de la comisión directiva que vamos a formar, resolver los problemas que los clubes le presentan a la Liga para así tener una función en la cual que sea claro para todos los clubes. Y la conformación de esta lista, ¿cómo fueron logrando que se sumen distintos dirigentes, Osvaldo, a esta inclusión Liga? Y nos fuimos sumando a través de la propuesta. Por ejemplo, nosotros, más allá del comité ejecutivo de la comisión, le dijimos a todos que integren inclusive las comisiones técnicas, digamos, que, bueno, están las inferiores, la parte del femenino, la parte de seguridad de cancha, en la cual vamos a incluir a todos los clubes para que sean partícipes de llevar adelante la Liga Chequeña. A ver, cuando hablas de todos, en caso de ganar ustedes, porque hay otra lista también, ¿los van a convocar también a formar parte del trabajo? Por supuesto. O sea, seremos 15 presidentes que estaremos ahí representando a todos, porque va a ser así si la Liga nos elige, y después representamos a todos. O sea, sí que la mesa de consulta siempre va a estar abierta, va a ser una Liga Chequeña abierta a todos los presidentes para que expongan sus cuestiones y nosotros podamos resolverlas. Vos sos presidente de un club como Orión, en representatividad absoluta de Barranqueras. ¿Cuál es la mayor necesidad que tienen los clubes, más allá de lo económico, que sabemos hay una situación económica compleja? ¿Qué es lo que te plantean tus colegas cuando charlas con ellos? La necesidad, como hablamos, es económica. Entonces, también nosotros dentro de este proyecto queremos justamente cuidar a los clubes de estos gastos que hoy se nos asemejan. Así que vamos a trabajar para eso. Una propuesta que vamos a llevar es distribuir por zonas de gran resistencia hacia los clubes para que sea más cercano su distanciamiento, lo cual representa la parte económica, obviamente, de los clubes. Y sobre todo cuidar a los padres, a la familia, para que puedan el chico hacer su deporte y su pasión, que es el fútbol. Y ya te hago una pregunta más personal, Osvaldo, porque, a ver, ya tenés una tarea titánica en Orión, siendo el presidente. ¿Qué te impulsa ahora a tomar este desafío de intentar ser presidente de la Liga Chaqueña? Bueno, fue la verdad que agradezco a mi familia, a mi señora, a mis padres. La verdad que primero hablé con ellos. Y segundo, los mismos presidentes. La verdad que yo les agradezco mucho. Fueron el impulso para mí de tomar una decisión tan de esta magnitud. Pero me siento rodeado muy bien por ellos. Me siento que tenemos la juventud, tenemos la experiencia dentro de este comité nuevo que venimos a renovar porque somos todos dirigentes nuevos. Así que creemos que lo podemos hacer. Hablando de juventud y también de experiencia, ¿quiénes te acompañan? Algunos mencionadas ahí en la lista. Y si hablamos de juventud, está Nico García, Pablo Miranda. Nico García del Nacional, Pablo Miranda, Deportivo Viraldes. Tenemos a Municipal de Margarita de Belén, Javier Martínez. Tenemos también la experiencia de una mujer como Marta Pereira. Presidente Vélez. La presidenta de Defensores de Vilela también está con nosotros. Y la experiencia, sobre todo, de un expresidente como Chito Solís también, que la verdad que es importante rodearnos de estas cosas para dentro de la juventud que quiere empujar y la experiencia que te dice que está bien y que está mal, para dónde podemos estar. Sobre todo, en la decisión estaremos todos juntos. Es una mesa colectiva, digamos, en la que vamos a discutir los temas para que la liga funcione como se merece. Osvaldo, por último, hablarle a la cámara ahí y a aquel que está mirando el noticiero, que es dirigente o que forma parte de algún club, ¿no? ¿Qué le dirías? Sí, yo a los clubes decirle primero gracias por su apoyo y sobre todo a los que todavía están pensando para a quién votar, decirle que cuenten con nosotros, que tenemos propuestas que les vamos a hacer llegar, inclusive, y vamos por una liga chaqueña competitiva, por una liga chaqueña en la cual resurjan nuestros chicos, nuestros jóvenes, y que sea una competencia, sobre todo, que nos lleve en el alto al fútbol chaqueño. Osvaldo, muchísimas gracias por venir. Sabemos que tenés que ir corriendo porque hoy arranca la temporada de hockey, ¿no? Ahí en Orioles. Sí. ¿Está bien el club o no? Sí, la verdad que venimos funcionando muy bien, estamos muy contentos con todas las subcomisiones. Y bueno, es la idea, las subcomisiones son clave en un club tan grande con múltiples disciplinas y lo mismo lo queremos hacer en la liga. O sea, hay mucho que abarcar y entonces necesitamos de todos los dirigentes. Los dirigentes son clave para el funcionamiento de una institución. Gracias, Osvaldo. Siempre un placer. Gracias, Hugo. Muy bien. Osvaldo Nardoni, presidente de Don Orione, pero también encabezando, junto a otros dirigentes que él mencionaba, la lista inclusión liguista, justamente en este año en el que se van a elegir nuevas autoridades en la entidad madre del fútbol capitalino.